Vámonos con lo general. Vámonos con lo general. Señor presidente, muchas gracias. Estuve aquí hablando de criminalidad el año pasado y quería regresar con el mismo tema. Usted decía que el tema de la criminalidad se iba a controlar y que iba a haber resultados, sin embargo, México está cada vez más violento y usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la Revolución. De diciembre del 2018 a noviembre del 2019 han sido asesinados 34 mil 579 personas, homicidios dolosos, homicidios violentos. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Cedillo, de todos los presidentes. Lo mismo ocurre con los secuestros. Su primer año de gobierno hubo más secuestros que cualquier otro año. De la época reciente. Entonces, y todo esto está basado en cifras de su propio gobierno, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cuándo va a haber resultados? Usted el 22 de agosto dijo que ya no iba a culpar a las administraciones pasadas, lo ha seguido haciendo, pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿Está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? ¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados? ¿Por qué los tiene ahí? Eso sí calienta. Jorge, nos da mucho gusto. Son cifras de ustedes. Mira, que estés aquí. Y yo le agradezco esta oportunidad. Sí, es un tema que aquí tratamos todos los días, es una asignatura pendiente, es un problema que no hemos podido resolver. Tiene una explicación, no una justificación, se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad, de la violencia, no se atendieron las causas, se abandonó la actividad productiva, se dejaron de crear empleos, los salarios en México son también los salarios más bajos del mundo. La corrupción en México era de las más elevadas en el mundo, se abandonó a los jóvenes, se impuso la protección, la impunidad, no había autoridad, no había una línea que dividiera, una frontera que dividiera la autoridad con la delincuencia. Estás enterado del caso de García Luna, el encargado de la seguridad de Felipe. Pero eso fue hace mucho. No, 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 hace relativamente poco, pero todo eso fue lo que originó esta situación que todavía nosotros estamos padeciendo, porque estas bandas que operan no surgieron el año pasado. Pero su último año es el peor que ha habido desde la Revolución hasta ahora, es el peor, algo no está funcionando. No, no la descomposición, es una profunda descomposición. Estamos hablando no sólo de una crisis, sino de una decadencia, de un proceso de degradación progresiva. Eso es lo que estamos enfrentando, por eso la transformación. Pero te quiero comentar algo sobre esto. Ya logramos en este asunto, que es el más delicado y el que más nos ocupa, ya logramos detener la tendencia hacia el alza en la incidencia electiva. Pero es que su último año fue más que cualquier otro. Eso es un aumento, no es llegar a un equilibrio. Sí, sí, un aumento, pero no igual como venía sucediendo año con año. O sea, si me permites… Cómo no. Ahorita, mira, esto es muy importante, son cifras oficiales, 2015 nada más, mira la tendencia. Aquí entramos nosotros, Jorge, ya no es esto, es esto. Sí, pero sigue aumentando, quizás el problema es ese. El 2018 hubo 33 mil 743 asesinatos, en su gobierno hubo 34 mil 579. Sí, sí. Las cifras del 2019 ya vienen y vienen muy fuertes, vienen precisamente al alza. Sí, pero mira, aquí el incremento 2.9, 2.3, 0.7, 0.1, se ha hablado de incremento. Sí, estamos ya consiguiendo controlar la tendencia hacia el aumento en estos delitos. Pero 34 mil muertos no es ningún éxito, señor presidente, con todo respeto. No, no, no. Están muriendo cuatro mexicanos por hora en lo que va a durar esta conferencia de prensa. No, 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 no. Van a haber muerto cuatro o seis mexicanos. Sí, es que es muy delicado el problema. Y no hay solución, muchos mexicanos no creen. Va a haber solución. ¿Cuándo? Pronto, yo estoy comprometiéndome. ¿Pero cuándo es pronto? El día primero de diciembre, Jorge, terminamos de sentar las bases de la transformación del país este año, van a haber resultados. En esto que es el tema más difícil que hemos enfrentado, tenemos muchas ventajas, por eso estoy optimista. Y además nos vamos a seguir encontrando y aquí vamos a ver si tuvimos resultados o no. No, sí se resuelve este problema que tanto preocupa a la gente y que nos preocupa también a nosotros. Aquí nos vamos a estar viendo. Tenemos ventajas. Una ventaja es que estamos atendiendo, por eso no cambiamos la estrategia, porque no estamos haciendo lo mismo que hicieron los que llevaron a esto. O sea, no estamos optando sólo por el uso de la fuerza, es una estrategia distinta. Pero no veo el optimismo cuando tiene las peores cifras desde la Revolución, señor presidente. Ese es el problema. Usted tiene un mensaje, una narrativa positiva y la realidad es otra. No, pero mira, nunca en la historia de México, hablando de antecedentes, nunca en la historia de México se había llevado a cabo el saqueo que se produjo durante el periodo neoliberal. Señor, nunca habían saqueado tanto a México, los traficantes de influencia, los hombres de negocio, los políticos corruptos, ni siquiera en los tres siglos de dominación colonial. Entonces, por eso mismo, por eso mismo, como nunca, dices tú, desde la Revolución se habían presentado estos hechos lamentables de violencia. Entonces, porque la violencia no surge de la nada, los mexicanos no somos malos por naturaleza, ningún ser humano, nadie nace mal, son las circunstancias las que llevan a esta situación. O sea, usted promete resultados este año. Claro, el día primero de diciembre, insisto, tenemos ventajas. Primero, porque estamos atendiendo las causas, porque se abandonó al pueblo, se dedicaron a saquear y el pueblo se empobreció. Primero, primero estamos atendiendo las causas que originan la violencia, porque en nuestra concepción, en nuestra concepción, si hay paz, esta es fruto de la justicia, la paz es fruto de la justicia. Ese es nuestro principio fundamental. Si la gente tiene trabajo, si son atendidos los jóvenes, si alcanza el salario, si no tenemos problemas de desintegración en las familias, si se fortalecen los valores culturales, morales, espirituales, vamos a serenar al país. Nadie quiere que le vaya mal, pero que haya resultados. Eso, va a haber resultados, por eso. Gracias. Pero espérate, te voy a aclarar todavía dos cosas más. Tenemos ventaja, tenemos ventaja porque ya no se permite el contubernio entre autoridades y la delincuencia, como era antes. Y tenemos también como ventaja el hecho de que estamos trabajando todos los días, todos los días, de seis a siete de la mañana atendemos esto. Yo recibo de parte de los delitos cometidos en las últimas 24 horas. ¿Cuántos homicidios? ¿Cuántos homicidios? ¿En dónde se cometieron? Te voy a… no tienen el de ayer, el dato de ayer de homicidios. Falta el 2019 que lo van a entregar pronto, supongo, en los próximos días. Sí, pero te hablo del reporte diario. Sí, pero no pones… sí, bueno, 62 ayer. Mira dónde, Guanajuato, 11, Ciudad de México, 8, Estado de México, 6, Jalisco, 6. En estos cuatro, 50 por ciento de los 62. Tenemos el problema, que lo hemos tratado aquí, en Guanajuato, en el Estado de México, Jalisco. En el caso de Guanajuato, tenemos un promedio del 15 por ciento de los homicidios diarios, del total. ¿Qué está pasando? La mayor parte de estos homicidios, la mayor parte, crimen organizado. Ayer, en nueve estados, no hubo un homicidio. Entonces, bien focalizado, pues, ¿dónde está el problema? En el caso de Guanajuato hay un operativo ya especial de la Guardia Nacional. Localizado, pero no controlado, ese es el tema. No, es que son enfrentamientos entre bandas, una de Jalisco, otra de Guanajuato. Creció mucho, estamos hablando de años de impunidad y se está atendiendo el problema. Lo vamos a resolver, estoy optimista en eso y además preocupado, porque no son cifras, son seres humanos. Y es mi trabajo y vamos a salir adelante.